¡Chuta! ¡Cerebra el Mima! ¡En San Juan de Lurigancho! ¡El feliz cuarto aniversario! ¡De los engredidos de tu corazón! ¡El Tu Ocho Tano! ¡Ayer te conocí! ¡El Tu Ocho Tano! ¡Cuándo entretes en la noche! ¡Sábado 29! ¡29 de noviembre! ¡En el impuente local! ¡Cusicancha! ¡Cusicancha! ¡Costado de Villa de Armas! ¡Cuadra 15 de la Avenida Cajamarquilla! ¡En Plana Manto Marca! ¡Junto a ellos llegan... ¡Los más espectaculares artistas! ¡Y los hermanos, hermanos que van! ¡Las hermanas Martínez! ¡El trío Chucurano! ¡Alber Hernández! ¡La princesita Kelly Ramírez! ¡Un verdadero mega reventodazo Cajamarquino! ¡Como en nuestra Santa Vierta! ¡Feliz cuarto aniversario! ¡U ocho tano! ¡Sábado 29! ¡29 de noviembre! ¡En el Cusicancha! ¡Cusicancha! ¡Estado de Villa de Armas! ¡Cuadra 15 de la Avenida Cajamarquilla! ¡Entrada a Almobarca! ¡Desde las 8 de la noche! ¡Te esperamos, paisita!